Muchas gracias por esperar hasta el final y para nosotros es una alegría muy grande poder presentar un insumo como este libro que es el producto sobre todo de una sinergia que venimos trabajando desde hace muchos años, no solamente de construcción de un discurso como lo han podido ver en estos dos días, sino también de una construcción de afectos y de un compromiso de trabajo por realmente poder incidir en la toma de decisiones pero también en poder divulgar muchos de los aspectos del marco conceptual con el que trabajamos puntos en común que trabajamos con Eric, con Berta, que hemos venido trabajando desde el Laboratorio de Socios Ecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid que además hemos podido traer al país con un par de convenios el primero con la Universidad del Magdalena, del cual yo soy profesora de planta y que hemos venido con el apoyo de ellos profundizando en estos temas de investigación en la Ciénaga Grande de Santa Marta y también desde el comienzo de nuestra colaboración hemos querido involucrar al Instituto Humboldt en estos procesos. Gracias a un proyecto que nos financió el Banco Santander y el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad Autónoma de Madrid, hace un par de años formulamos un proyecto para generar un curso internacional de ciencias de la sostenibilidad, al cual tuvimos la fortuna de hacer un par de eventos, uno en Santa Marta y uno aquí en Bogotá, dirigido precisamente a poder dar este tipo de conceptos y de argumentos y también de ejercicios prácticos para entender desde las ciencias de la sostenibilidad cómo poder abordar el estudio de los sistemas socioecológicos. Y como resultado también de ese esfuerzo de los cursos, de la interacción con los estudiantes, del trabajo que muy juiciosamente están haciendo desde Madrid, pues salió este texto que es el libro, la guía docente de ciencias de la sostenibilidad. Guía docente porque precisamente esa es la función, es una herramienta pedagógica para que todos ustedes puedan utilizarla, disfrutarla y así como decía Juan Camilo, copienla, úsenla, mejorenla, adáptenla. Y ese era un poco el trasfondo y el origen de este proceso. Bueno, de hecho la podréis descargar en la web para que lo podáis usar. En realidad, aunque quiero ser breve, no sé si voy a poder conseguirlo, la guía docente surgió porque hace pocos años, cuando empecé a ser docente en la universidad, el primer año me frustré porque sentía que el conocimiento pasaba de mis apuntes a los apuntes de mis estudiantes sin pasar por el cerebro de ninguno de nosotros. Entonces, empecé a plantearme cómo hacer un cambio en la docencia y en ese sentido me di cuenta que introduciendo no solo contenidos sesudos, sino también emociones en la docencia podía generar ese cambio. Y en esa línea la guía docente recoge ambos lados, recoge mucha razón con los marcos conceptuales, con la literatura científica vigente hasta el año 2012, pero también recoge una parte muy importante sobre vinculaciones artísticas, no solo para con esas vinculaciones artísticas lograr creatividad en responder o en analizar el vínculo naturaleza y sociedad, sino con esas vinculaciones artísticas hacer un llamado a las emociones y a conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con la naturaleza. De hecho, si me permitís, para abrir el apetito que cojáis todos una guía docente, os voy a leer una de esas vinculaciones artísticas que tiene cada capítulo. Es del último libro de Eduardo Galeano y en cada capítulo tenéis un montón de vinculaciones artísticas. Según se sabe, en el África Negra y en el América Indígena, tu familia es tu aldea completa, con todos sus vivos y sus muertos, y tu parentela no termina en los humanos. Tu familia también te habla en la crepitación del fuego, en el rumor del agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la furia del trueno, en la lluvia que te besa y en el canterío de los pájaros que saludan tus pasos. En este breve texto encontráis servicios de ecosistemas, instituciones no formales y conexión con la naturaleza. La idea es, con esta guía docente, que ha sido aplicada tanto en grado como en posgrado, como en técnicos o la administración, así que podemos decir que vale. Y la idea no es, ¿sabéis lo que significa alumno? Etimológicamente, sin luz. ¿Y cómo podemos dar luz? Hay dos maneras, o deslumbrando o alumbrando. Deslumbrando, al final, imaginaos que estuviéramos aquí con unos focos gigantes, no nos veríais nada. Y la educación ahora mismo parte deslumbrando. Mucho contenido se sudo y no da lugar a alumbrar. Entonces, imaginaos que estuviéramos aquí con velas, en un ambiente, viendo las figuras, las siluetas, podríais recopilar los mensajes claves. Eso es lo que queremos transmitir con esta guía docente. Así que espero que la disfrutéis. Bueno, yo solamente querría mencionar lo afortunados que somos por un encuentro que realmente fue un poco casual con la Universidad Autónoma de Madrid y su Escuela de Pensamiento del Laboratorio de Socioecosistemas, un encuentro que se produjo en la búsqueda de visiones de la gestión ambiental, de cómo incorporar en la práctica una cantidad de conceptos que, como bien dice Berta, están por todas partes ahí, una gran riqueza de pensamiento ambiental producida, pero que no hay realmente propuestas prácticas, que es lo que nos está demandando a todo el mundo. Dice, bueno, y estos discursos tan maravillosos, estas visiones tan integradoras, el holismo, la complejidad, ¿cómo va a cambiar algo en la práctica cotidiana de las personas? Y tal vez uno de los eventos más frustrantes que puede suceder y constantemente pasa es cuando una persona en un evento, un encuentro, en un proyecto se aproxima a nosotros y nos dice, estoy de acuerdo con ustedes, ¿qué hago? Me quiero ofrecer de voluntaria o de voluntario, llame al 1-800-6. De este encuentro afortunado creo yo que surge rápidamente la idea de hacer un curso práctico y aplicado en Colombia y en particular con el evento en Santa Marta donde Sandra venía desarrollando su trabajo en la Ciénaga Grande de Santa Marta con las comunidades de la Ciénaga y con sus propios estudiantes en la universidad y que pues hemos ido infiltrando y apropiando dentro del instituto y que resulta en un producto muy concreto. Obviamente necesitamos es que lo apliquen, que lo desarrollen, que lo critiquen, como bien decía también Berta, no hay manuales de instrucciones, no hay protocolos cerrados en absoluto, pero sí insisto en la necesidad de ser propositivos para ir eliminando de la atmósfera comunicativa la idea de que trabajar en medio ambiente es trabajar contra y siempre estar oponiéndonos a, en absoluto. Yo creo que el mensaje nuestro es optimista, es un mensaje de construir transiciones, de construir una visión de mundo alternativa, pero que estamos comprometidos en ello. Entonces, pues alegrarnos de esta publicación y seguramente que nos llevará a muchos proyectos fructíferos en los próximos años. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.